Hablamos con Fermín, que es uno de los participantes de esta carrera de tacones aquí en Playas del Duque. Hoy tenemos Supermarché y empiezan ahora mismo, van a empezar con esta carrera. Ya tienen los tacones puestos y lo que hicieron llegar y en primero colocarse los tacones. Todo una lista, además el entrenador personal y profesor de yoga en Marbella. ¿Qué tal Fermín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, perfecto. Aquí esperando que vengan los participantes. A ver si hay buena competición. Hoy hemos visto que estás muy entrenado, estás en forma y eso requiere una preparación diaria, ¿no? O sea, todos los días estás entrenando. Sí, entreno todos los días, me dedico a esto en mi vida. Soy entrenador personal y profesor de yoga y bueno, pues es lo que hago día a día. Y entonces, pues claro, tengo que estar en forma para poder dar ejemplo a la gente que entreno y a la gente que le doy clase de yoga. Pero hay que estar en forma, pero con estos tacones la cosa se complica. Eso no estaba ensayado, ¿no, Fermín? Eso no estaba ensayado. Correr con esto es muy, muy, muy complicado. Unos zapatos de Carmen Steffen que parecen cómodos, pero son altos. Y para correr con esto, ¿tú crees que te atreves, Fermín? Bueno, yo me atrevo. Lo que pasa es que vamos a ver, no voy a hacer mi marca personal, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No siempre se puede ganar. Lo que pasa es que yo hoy en día, y ahora mismo lo que sí digo es que os admiro a las mujeres. Os admiro totalmente porque esto es, ahí se valora, esto es increíble, vamos, increíble. Bueno, pues esperamos que seas uno de los ganadores, ya que tienes tu escuela también, además que llevas tu camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un centro, bueno, ahora monto un centro, se llama Marbella Body Mind, y espero que esté abierto en un par de meses aquí en Marbella. ¿Qué vas a abrir, Fernando? Bueno, pues queremos abrirlo aquí en Ricardo Soriano, en principio estamos negociando el sitio, y bueno, la cuestión es aunar y todos los clientes y alumnos que tengo de entrenamientos personales y yoga, poder centrarlo en un sitio, y queremos que sea en Ricardo Soriano. El edificio María 3, en principio, puede ser. Pero, te doy, ya que lo tienes todo muy claro, ¿no? Sí, casi, casi. Sí, nada, que esperemos que saque de esa hoy, bueno, una buena puntuación, ¿no? Vamos a ver, lo intentaremos, gracias a ustedes. Hablamos con Carmen, que ya hicimos una entrevista días pasados que nos anunciaba de este evento, y ya pues entrado en plena forma y en marcha, marchando aquí en las playas del Duque, y bueno, ya colocamos en los tacones, ella ya los trae ya de casa, unos taconazos de Carmen Estefe, unos zapatos preciosos, como los participantes, los zapatos son de Carmen Estefe, los de los participantes, bueno, buenos días, ¿qué tal, Carmen? Buenos días, pues sí, creo que la mayoría son de Carmen Estefe. ¿Los zapatos cómodos o de este tipo, Carmen? Bueno, hemos visto uno que son como de esparto, ¿no? Que sí parece más llevadero, ¿no? Pero fíjate que hemos visto ahí a Fernando, que lo lleva fenomenal, y nos ha hecho pose de todas maneras, y algunos que se han entrenado, otros me imagino que no están tan entrenados, ¿no? Fermín es maravilloso, él, bueno, es un tesoro. Sí, los zapatos que lleva Fermín, pues son unas sandalitas de esparto, y bueno, pues para que veáis que hay de todo en la tienda, ¿no? Tenéis tacones, de todo. Desde que empezasteis el proyecto, ¿cómo está yendo, Carmen? Hoy tenéis la, bueno, la salida ya con los tacones, y esta noche un fiestón, ¿no? Esta noche el fiestón, el fiestón. Pues nada, es duro, tú sabes que siempre los comienzos siempre son duros. Es la primera vez, tenemos que resaltar que es la primera vez. Exactamente, pero lo importante es plantar la semillita, y el año próximo, mucho más fuerte. Ya tiene el rodaje, ¿no? Claro que sí, además tenemos muchísimo apoyo. Ahora ya la gente se está animando un poquito más, y están más con nosotros. Estupendo, esta noche, por lo visto, se van a disfrazar. Adelántanos algo de lo que va a ser la noche, Carmen. Pues mira, es una fiesta supermarché. Ella es una promotora divisa, vienen con un motivo que se llama Ángels, que vienen todos disfrazados como si fueran ángeles, ¿no? Y después Alicia, Alicia Wonderland, que es nuestra directora artística, y ya con un pasacalla a Puerto Banu, pues para llevarse todos nuestros clientitos a la discoteca, y disfrutar y ver todo lo bonito que podemos ofrecer. Está la Noe Morilla, que es una DJ maravillosa, una niña fabulosa, Cuca Morales, que toca el saxo como nadie, Manu Mor, bueno, Nalaya, ¿qué te voy a decir? Una fiesta de lo mejor. Pues estupendo, arte, enhorabuena, Carmen, y bueno, que pongas el broche esta noche, gracias. Muchísimas gracias, Elena. Hablamos con Roberto, que también ha venido a participar de este evento, aunque, bueno, pues todavía no ha dado comienzo y ha venido sin tacones, pero bueno, yo imagino que ahora se lo pondrán también en los tacones, ¿no? ¿Qué tal, cómo está, Matúrez, aquí? Bueno, yo soy de Madrid, pero tengo una casita aquí en San Pedro, lo que pasa es que me parece a mí que a la hora que es, como no corra yo en chanclas, no va a venir ningún maricón más. Bueno, ¿qué te está pareciendo todo eso? ¿Qué te parece que organizen aquí un supermarché, aquí en Marbella? Me parece que ha tenido poca difusión. Yo me enteré de casualidad en el chiringuito en el que suelo ir en Torremolinos, chiringuito Edén, y lo vi de casualidad y me dijeron, métete a la página de Facebook y lo ves, pero si hubiese tenido un poquitín más de publicidad y un poquitín más de difusión, pues fíjate, se supone que esto empezaba a las 12 y es Laguna y no viene nadie, entonces... Porque tiene a ti el premio, porque además es el único gay que se ha presentado. El único que ha venido, premio de consolación por lo menos. Bueno, la verdad que es simpatia, yo sé que vosotros lo pasáis muy bien también con vuestra fiesta y sabéis divertiros y sacarle... Es una pena porque no se ha difundido nada y, por ejemplo, el orgullo de Madrid, no hace falta casi ni... yo soy de Madrid y tengo una casita aquí en San Pedro y el orgullo es que se sabe ya todo de antemano y no hace falta casi ni publicidad y esto ha estado poco publicitado y eso que la cartelería era muy bonita, muy bien hecha y muy cuidada, pero es una lástima, esto a la hora que es, estamos en directo y es la 1 y 10, se supone que empezaba a las 12. O sea, que parece que no, que se suspenderá, pero bueno, es el rodaje, para que el año que viene, pues ya con ese rodaje hecho sea más exitoso que este año, los comienzos siempre fueron duros, así que la primera vez en Marbella, pero bueno, te agradecemos tu presencia aquí, eres muy simpático, que luego nos sigas viendo en la tele. Eso seguro, un abrazo, hasta luego.